La Asamblea del Departamento en sesión plenaria realizó un análisis sobre la importancia de la producción del cacao para la región y el impulso agrícola desde el gobierno departamental. Me llama la atención que el primer departamento productor es Santander y el segundo departamento productor es Arauca. O sea, son departamentos vecinos, nosotros estamos al lado, nosotros tenemos todo el potencial así como lo han tenido ellos. Yo creo que tenemos que apuntar el cacao como uno de los productos en la sustitución de cultivos. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se trabaja en el riego intrapredial y el impulso para las alianzas productivas. Una de las inversiones, podemos hablar de alianzas productivas, aquí están beneficiados municipios como Acarí, El Tarra y San Calisto, que eso es en el centro del Catatumbo, pero también están beneficiados Cáchira, Tibú, Sardinata y Bucaracica, proyectos que llegan cerca a los 3 mil millones de pesos. Para las familias productoras de cacao puede constituirse en un rubro que les permita tanto a los productos para el consumo familiar como ingresos económicos a mediano y largo plazo. Es el momento de hacer una caracterización, se está hablando de ello, de hacer una caracterización para tener identificados todos estos cultivos y de igual manera empezar a tecnificarlos, que es lo que también se habla de una tecnificación, que es la que la Secretaría de Desarrollo nos dice que ahí es donde está la falencia también. No se tiene el personal técnico para llegarle al campesino y decirle cómo debe realizarse este cultivo y de cuidarlo para que tenga una producción efectiva y lógicamente una parte financiera productiva para ellos de igual manera. El cultivo del cacao en sistemas agroforestales, una alternativa para seguir encaminando al departamento por un norte productivo para todos.